¡Muchas gracias! 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 Música 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 Señores de la comparsa Chirino Estamos llegando a la parte final de su participación Música 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 San Verónimo, San Verónimo, San Verónimo y San también está el mayor lobo del señor de Juan Gariti claro, claro, buen provecho San Verónimo, San Verónimo San Verónimo, San Verónimo, San Verónimo San Verónimo, San Verónimo, San Verónimo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, para adelante! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre, señorita! ¡Bueno, este amigo! ¡Muchas gracias! Gracias, el aplauso fuerte para don Santarginero, residentes de la capital de Jalón Lima. Gracias. Listo, campeón. Gracias. 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 Gracias.